No sé qué decirles sobre lo que verán ahora Nuevamente presentamos este proyecto que nos había pedido la gente Pero yo no entiendo nada Que muchas veces por ahí la gente no nos cree El artefacto funciona, vamos a enchufarlo Vemos, entonces lo vamos Y comienza a funcionar Por lo cual el ventilador puede funcionar como un ventilador normal Hasta aquí entonces Nuevamente presentamos este modelo Con un motor de cierta ropa Por lo que no entiendo nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!